Yo creo que lo más importante que nos han transmitido Javi y José es que jugáramos tranquilas, sin presión, como hacíamos en los entrenamientos y que demostráramos todo lo que sabíamos hacer más allá de cómo quedáramos. Uno de los momentos más especiales fue cuando acabamos el partido del Turia. No había todavía nada hecho, pero sabíamos que habíamos ya conseguido ganar al que era nuestro perseguidor en la temporada y fue muy emocionante para todas. Los mensajes que nos han transmitido Paco y Óscar, nuestros entrenadores, durante toda la temporada han sido el jugar en el equipo, ya que es uno de los valores que representa principalmente a la Valencia femenino y sobre todo confiar en nosotras mismas, ya que con esto y jugando en equipo podemos conseguir lo que nos propongamos. La verdad que es un acontecimiento muy especial para nosotras, ya que siempre estamos pensando en entrenar en paterna, así podremos jugar con el Valencia femenino, incluso los chicos, y sería un honor y un orgullo para nosotras poder disputar ahí los partidos y los entrenamientos. Me acuerdo los partidos que estábamos perdiendo y al final hemos ganado por un gol o por dos, pero nos animamos muchas, cuando marcan el gol nos abrazamos y nos animamos a entrenar nosotras. Estamos muy contentas de que nos hayan dicho que podamos jugar donde está el equipo grande, que los chicos y las chicas somos los mismos, se tiene que tratar igual, o sea que tenemos que dar el máximo de nosotras. ¡Vamos, poesia! ¡Vamos, poesia! ¡Vamos, poesia! ¡Vamos, poesia! ¡Vamos, poesia! ¡Vamos, poesia!